Música ¿Quién está tú, Quintúme y Aymil? ¿Qué busca usted acá? Recalculando, 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 recalculando. Para esto sirven estos aparatos, para desorientarlo a uno. Encima no hay señal ahora. ¿Quién diseñó este aparato? ¿Rosas? ¿El malón? ¿La indiada? ¿La barbarie? Pamplina. Eso ya no existe. Vean. Es la civilización. ¿O acaso eso no será un llamado a la interculturalidad? Acciones son amores. Por eso será mejor prevenir y activar mi bastón láser. Música 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 ¡Gracias! Buenos días Buen día Este aparato todavía no funciona ¿Pero quién es usted? Perdón, porque está cerrado hasta ahora el museo No, estoy buscando la oficina distrital Sí, sí, bueno, pero esto no es la oficina distrital, estamos unas cuadras de acá ¿Pero cómo entró usted? Porque esto... Bueno, no, vine por esa cueva Lo que pasa es que me estaban... ¿Los indios se me venían encima? ¿Qué? Me tuve que defender En un siglo no entró un indio en la aldea Acá no tuvimos nunca problema con los indios ¿Dónde está? ¿Qué problema? ¿Qué le está pasando? No, no, porque me vieron llegar y se me... Venían a ver qué pasaba, bueno... Yo vine... Bueno, pero para ver... Lo que le pasó, pero ¿quién es usted? Domingo Faustino Sarmiento Buenos días Es una sorpresa, usted se imagina que... Bueno, me... Comprenderá que lo que menos me puedo imaginar Que voy a salir del patio Y encontrarme con tu amigo Faustino Sarmiento Bueno, yo tuve que aparecer por ahí Porque me venían... Se me venían encima Y yo estoy buscando la oficina distrital Tengo que buscar al inspector Sí, sí, bueno, pero... Está bien, yo después le voy a decir Pero, ¿qué vino a ser Patagones? Bueno, yo vine a ver por mis propios ojos Debido a mi corta ausencia ¿Qué había pasado? ¿Qué es esto de la interculturalidad? No me entra en la cabeza Digamos, este lugar, Patagones Patagones es un lugar donde se han encontrado africanos Donde se han encontrado pobladores hispanos Gauchos deportados Sin embargo, aún, estos deportados Pudieron convivir En Lecho de Rosa, siempre contención Con indios Sí Pudieron convivir con africanos Que traían los corsarios Sí Bueno, y después con alemanes del Volga Y con tanta cosa Así que, me parece, sabe que Ha tenido un tino en encontrar un sitio especial Si usted tiene que buscar algún lugar de Argentina En donde pensamiento y culturalidad Ha acertado absolutamente Y aparte pasa otra cosa, Sarmiento Los indios acá No son solamente pasados No es un tema de antropólogo O de sociólogo ¿Ah, siguen estando? Claro, porque usted agarra, ve un padrón electoral Y se da cuenta que los indios son presentes ¿Cierto? Al Mapudugún Que fue una especie de lingua franca En toda Pampa y Patagonia ¿Cómo? ¿Así se habla? Mira, acá en Patagonia Mucha gente habla Mapudugún Porque si... Comercial con los indios Era tan importante ¿Cómo iba a alcanzar si no sabía hablar su pepe a lengua? Había un mundo de relaciones Que ha querido ser desconocido Pero en realidad esta cosa no es Lo estamos viendo en los últimos años La riqueza, la profundidad de estos vínculos Pero igual ya me tiene intrigado esto ¿Dónde encuentro la profesora? Quiero saberlo ya Bueno, mire O el inspector El inspector Bueno, va a hablar con el inspector Con Jorge Bayasean Y después voy a hablar con Hermelinda ¿Eh? Bueno, vamos ¿Yema? ¿Vamos saliendo? Sí, sí, vamos La pregunta que yo le quiero hacer Es por qué el indio también está en las escuelas Y yo le puedo contestar con otra pregunta ¿Por qué no? Si en realidad el indio El originario Fue el primero que habitó a esta tierra Y el que tiene Siglos de una cultura Que nosotros tenemos la obligación de conocer Para poder generar Un espacio intercultural Que nos permita Construir otro sujeto Un sujeto Que sea la suma De todas las culturas Que tiene esta tierra ¿Pero para usted el indio es educable? Por supuesto que es educable Más allá de... Yo creo que todo sujeto es educable ¿Y cómo sería? ¿Sería enseñarles Nuestra civilización a ellos? ¿O que nosotros también nos volvamos indios? Bien, esa es una buena pregunta Es decir, si yo tomo el criterio de enseñarles Estoy hablando de un concepto hegemónico Donde yo tengo una solución para todo Y donde yo estoy planteando una solución Algo que está fuera de los cárceles de la normalidad De ningún modo yo les... Tengo semejante poder Y... Semejante derecho Yo creo que nosotros tenemos que aprender de ellos Como seguramente ellos aprenderán de nosotros En una actitud dialéctica A mí no me entra en... No me cabe en la cabeza tal barbaridad Y la cultura originaria Es una cultura como la Lorenz Propio Que nosotros tenemos que repitarla Tenemos que conocerla Y tenemos que abordarla En el sistema educativo Para que el sujeto que se está conformando Comprenda con una visión mucho más amplia Nosotros queremos una construcción colectiva Creemos que puede haber Muchas culturas interviniendo en un proceso educativo Y que la escuela es el lugar Para el encuentro con el otro Por lo tanto no hay otro lugar posible Donde se ven tantos actores diferentes Con tantas identidades diferentes Es el lugar propio de la escuela Muchas gracias ALEJANDRA ALEJANDRA ¡Gracias! 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 Me dijeron que usted es docente y lógicamente tiene alumnos a cargo y usted no es española. ¿Me puede contar un poco de eso? May, sí. Si usted lo que pretende es decirme si llevo sangre española, le digo que sí. Si usted lo que quiere saber es si yo me identifico con el español, le voy a decir que no. Yo me identifico con el pueblo mapuche porque también llevo sangre mapuche. Yo hago la contrapropuesta. ¿Cuál sería? Que nosotros existimos no desaparecimos en la conquista del desierto ni en ninguna otra conquista. Somos un pueblo vivo y tenemos nuestra cultura y nuestros conocimientos. Y estamos dispuestos a transmitirlo y a defenderlo. ¿Y cómo se educó? En una escuela con una visión totalmente distinta a la mía, occidental. Todas escuelas que me educaban para no ser lo que yo era. ¿Me dijeron que era psicóloga? Psicopedagoga. 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 ¿Y qué tarea hace? El proyecto educativo es la multiculturalidad. Es encontrar un espacio para que todos puedan expresarse. ¿Cómo es la educación mapuche y la educación española juntas? Es que todavía no se dan juntas. Se están dando por caminos separados. ¿Y qué tipo de actividades hacen? Y, por ejemplo, bueno, comenzar a hablar el Mapuzungún, que es nuestra lengua, nuestra lengua madre, y que por tantísimos años nos hemos tenido que callar. ¿Me puedes decir alguna palabra? Unas cuantas. Unas cuantas. Bueno, te puedo saludar. ¿Cómo sería un saludo? Marí, Marí, pues no nos conocemos mucho, así que yo te diría Guentú. ¿Y Guentú qué quiere decir? Hombre. Ineitaimi. ¿Quién es usted? ¿Qué más? Aprender a jugar al palín, que es un juego que convoca, que busca el equilibrio. ¿Qué sería eso? Es un juego tradicional del pueblo mapuche, que también fue prohibido. ¿Puede ser que sea como el hockey? Quizás tenga un bastón parecido, pero una filosofía totalmente distinta. Desde el momento que yo le pido permiso a un árbol, para sacarle su rama, y es la que me va a servir para ser plenamente feliz en el juego, y nada más que eso, y no lastimar a nadie, la filosofía distinta. Es un juego, no es una competencia. Nadie gana, nadie lastima a otro con este juego. Justamente por esto, porque convoca a la conversa, a tratar los problemas de la comunidad, y ayuda a la organización de la comunidad. Y lleva, bueno, aparte de la filosofía de vida, todo un entrenamiento, el compartir, buscar soluciones a lo comunitario y a lo personal en forma comunitaria. San Martín utilizaba muchas pautas del palín, y ha destacado en algunos de los libros que, bueno, que los mapuche que jugaban al palín eran los hombres más nobles que tenía en su ejército. Yo voy a ir a observar, si usted me invita, pero seguramente voy a observar y después voy a querer jugar. Voy a jugar. Bueno, de igual manera, eso lo consensuamos. Se conversa. Si estamos todos de acuerdo, pautamos el modo de llevarlo a cabo. En el palín también. Bueno. Ay, y le quería hacer una corrección. No se juega de noche. Se juega a la salida del sol. ¿A la salida del sol? A la salida del sol. ¿A el amanecer? Exactamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ellos de nosotros. Y ellos de nosotros.